Buenas noches Como te mueves que rico te estás moviendo Como te mueves que rico te estás moviendo En goza nena te mueves con sabrosura En goza nena te mueves con sabrosura Y esa cadera en la media así con soltura Y la cadera en la media así con soltura Vamos a acompañar a los novios Bueno, bailamos ya la noche al centro de la misa La gente dice que pareces una loca La gente dice que pareces una loca Pero como lo baila tu cuerpecito me provoca Pero como te mueves tu cuerpecito me provoca Como te mueves de verte yo estoy sonando Como te mueves de verte yo estoy sonando Y al bailar pecado todo se estará quemando Y al bailar pecado todo se estará quemando ¡Juntalo! El pasito, el pasito Y yo quiero mandar un saludo El primer saludo de la noche Es para todas las mujeres Y arriba las mujeres chingonas Arriba Arriba, 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 arriba Y donde estamos los hombres trabajadores Trabajadores, deportistas y sin vicio Claro Eso Y arriba los de 15 años Arriba la adolescencia, la pubertad Eso Eso ¡Ey! ¡Consamos! ¡Ey! ¡Chu! ¡Ey! 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 Los novios ¡Los novios, los novios, los novios, los novios, los novios! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las uñas! ¡Charanguitas, las condesas! ¡Ale, regurrequillo! ¡Ale, regurrequillo! ¡Que vivan, que vivan, que vivan, que vivan los novios, que vivan! ¡Buena noche, que vivan los novios! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que salga y grandota para que seas mamada El burro le dice a la yegua condenada Que salga y grandota para que seas mamada Y voy a crecer Y lo vas a ver Y las machitos vamos a tener Y voy a crecer Y lo vas a ver Y las machitos vamos a tener ¡Vamos! ¡Madre sabrosura! 6, 2, 3, 2 6, 2, 2 ¿Dónde está la soltera? Te van a regañar, te van a regañar Te van a regañar ¿Y dónde están los someros? Lo van a regañar, lo van a regañar Agua, agua, agua ¡Al amo, cabullito de rosas! ¡Con vertidismo de esa disay! ¡Al amo, cabullito de rosas! ¡Tan bello que has nacido! ¡Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco! La Virgen Milagrosa también está contigo ¡Al amo, cabullito de rosas! ¡Cabullo de rosas blancas! ¡Cariñito, cariñito! Tu jardinero te canta Tu jardinero te canta Eso, eso Y aquí esta noche Esta noche se mueve la cadera Muévelo ¡Hey! Y tumba que tumba que tumba Tumba que tumba que tumba ¡Hey! 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 ¡Eso, eso! Y que nadie se me dracen esta noche Que nos vamos de amanecida Que nos vamos amaneciendo Ahí viene la mosca ciega Un, dos, tres Hay que enamorarse así, que ni buena por la mesa Tiene choca con el pan, con el boliño y la tira También toca con ella, con la tira de la tazada Con el vaso de Guapreza y la boliña de Bucano Mábelo, mábelo, mábelo Mendoza Recodido ese mano, el tabaco de mi abuela De tanto que no le matara, ya me tenia hasta la beca Tiene su chingada, su género, la más cabrón Pobrecita de mi abuela, el dolor se creyó ¡Ay! ¡Vijito! ¡Me pegáis en el otro! ¡Ay! ¡Discúlpeme, abuelita! ¡Ando matando la mosquita! La mosquita ya cansada, se paró y se asaltó Pero como era, se ganó el vuelo y se cayó Cayó dentro del mundo, con canto de cámara Pero como estaba, donde la mosquita cierra y subió ¡Buenca! 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 Gracias.